Música Amigos de nuevo crónica.com Este es su programa, nuestra gente le da la más cordial bienvenida Ahora, el día de hoy, sábado Estamos platicando con nuestra amiga Alejandra María Aguilar Chávez, su placer es Jani Gracias por permitirnos esta entrevista Para que nuestros amigos los paisanos que radican en Unión Americana Y sobre todo la gente que nos hace el favor de seguir la transmisión de este programa Videofónico que se llama Nuestra Gente Pues conozca un poco más de nuestros candidatos Conozca sobre todo cuáles son las propuestas que ellos traen Ya hemos llevado a cabo algunas pláticas Hoy nos da mucho gusto poder platicar contigo Jani Y que nos platiques un poquito Tú conoces la página, sabes los cercanas que tiene Y sobre todo, también nos da gusto ver una muchacha tan joven Alejandra Aguilar, ya fue directora de Cultura Aparte también ha cubierto una importante actividad Cuando anduvo arreglando autos, te acuerdas que andabas haciendo una campaña muy importante Que de alguna forma fue de beneficio a Miratilán Y siempre nosotros que te conocemos sabemos de tu disposición Para echarle la mano al que necesita Ahora como candidata, pues desde luego conocer un poquito ¿Qué tiene Alejandra Aguilar? ¿Qué espera poder hacer por la gente de Miratilán? Gracias Alfonso, pues muchas gracias por esta invitación que me hicieron favor de hacer Un cordial saludo para nuestros amigos paisanos migrantes de Miratilán Y de diferentes lugares de aquí de la República Mexicana Que nos ven continuamente en esta página tan importante Pues como bien lo dices Alfonso Ya ahora en esta ocasión su servidor Alejandra Aguilar Chávez Va como candidata a representante del partido de la Revolución Democrática Pues la mayoría de la gente ya me conoce Sabe que soy hija de Guillermo Aguilar y de Gloria Chávez Originario de Potrero Grande Pues soy, provengo de una familia humilde, de valores Exterminos desde abajo Y la única visión que tenemos hoy en día Pues es la de ayudar a las personas de aquí de Miratilán Se abrió esta oportunidad de participar por este partido Que represento el PRD Y pues aquí, aquí andamos Muy, muy gustosos Y crean que no fue fácil No, así como así no me aventé, ¿verdad? Para esto primero pues hubo pláticas con la familia Con algunos amigos, conocedores Y pues sobre todo si hubo el respaldo de esa familia Pues qué mejor, ¿verdad? Que es lo fundamental para este tipo de decisiones Entonces se dio la oportunidad Se cerraron las puertas Pero se abrieron otras Y aquí estoy De candidata para la presidencia municipal de Miratilán Muy contenta Y pues echándole mano dura a todo el trabajo Junto con un gran equipo que nos respalda Un equipo joven Algunos cuantos con experiencia Pero la verdad todos somos inexpertos en la política Sin embargo eso no nos quita que Que podamos hacer excelentes papeles al frente En mi caso pues voy candidata a mujer Pero obviamente pues está de más decir Que las mujeres pues también Somos buenas para administrar Nos dan para el vivo Y ya sabemos cuánto para cada cosita Entonces este El equipo que está a mi cargo A mi frente Pues es un equipo Que se ha estado sumando a este partido Que también reconocemos y somos honestos Este Es un partido que pues en Miratilán Pues ha estado pues no tan en su esplendor Tuvo su tiempo Sin embargo ahorita gracias a todas las personas Que se nos han sumado Todas las familias Amigos conocidos Y grupos que traemos de jóvenes Pues ha estado elevándose un poco más Y tenemos este Muchas Muchas ganas de participar De que se nos dé la oportunidad De participar Y de poder Ayudar a la gente Esa es nuestra Nuestra visión Ahorita Alfonso Ay perdón el cambio de micrófono Porque no tenemos un aparato Que nos tenga como consular Pero bueno Ahí la vamos llevando Mencionas algo muy importante Alejandra Finalmente La gente de Miratilán Es quien a veces tiene la razón En los comentarios En sus opiniones Y como dice ciertamente El PRD es un partido Que se ha mantenido Pero ahora ya existe un furor Aquí en la sociedad de Miratilán En el que el PRD El partido de la Revolución De Miratilán Vuelve a levantar De sus cimientos Algo muy importante En lo que significa Que para Alejandra María Aguilar Hay una enorme responsabilidad Con el partido Con la gente que te acompaña Y principalmente Por supuesto Con tu gente de Miratilán Algo que nos llama la atención Y no lo hemos Fíjate No lo hemos tocado hasta ahorita Con ningún candidato Es Quienes lo acompañan en la fórmula Quienes integran la fórmula Como cabildo Y por supuesto En ocasiones Hay candidatos que reniegan Cuando dice Es que me repuso el partido Y yo no lo quería Pero ahí lo tuvimos que andar presentando Mas sin embargo Si quisieramos ver De voz de Alejandra María Aguilar Quienes andan con ella en la campaña Quienes son sus candidatos A la fórmula De la planilla Del carrito Miratilán Así es Alfonso Pues mira Efectivamente Es una gran responsabilidad De estar al frente De un partido ¿Verdad? Entonces Nosotros nos preocupamos Porque nuestra planilla Pues fueran integrantes Con ciertos perfiles Y sobre todo Que tuvieran la misma visión De nosotros De colaborar Y hacer todo lo posible Para que los minatitulenses Pues vivamos bien ¿Verdad? Entonces En nuestra fórmula Pues nos acompañan Mi suplente Es Yolanda Duarte Torres Ella es Una compañerita Que tiene un negocio De estética Aquí en Binatilán Y tiene muchas ganas También de participar De igual manera Tenemos A la compañera María Eugenia Telles Y quien la suple La señora Inés Andrade Que ya también Tienen un par de años Ya representando Y militando Por este partido Tenemos también A Froilán Rodríguez Él es un joven Que va participando Para una de las regidorías Y lo suple Ángel Figueroa Del Potrero Grande Es también Un licenciado Enfermero Nuevo en esto De la política Al igual que nosotros Joven Y con muchas ganas De que también Se le brinden La oportunidad De trabajar De igual manera En nuestra planilla Está también La compañera Yuridia Gutiérrez Ella tiene Un negocio De restaurante De mariscos También nos acompaña Es una joven Empresaria También con ganas De trabajar Y ella La suple La señora Marisol Ella es una compañera De Poblado Peña Colorado Que también se sumó A nuestra planilla Tenemos también Al compañero Saúl Michel Él es De acá Del lado norte De Minatitlán De la colonia De los Copales Nos está acompañando También Y todos En sí Somos personas Que nunca antes Habíamos participado En ningún ámbito De la política Como tú lo mencionaste En un inicio Tu servidora Formó parte De la administración Pública Hace tres años Tuve la dirección De cultura Y pues Me atrevo a decir Que hicimos Un buen papel ¿Verdad? Desempeñamos Bueno el trabajo Y pues fue así Como actualmente La gente Pues todavía Me recuerda Porque pues Tratamos de De apoyar Lo más que se pudo De abarcar Con proyectos Artísticos Y culturales Y pues efectivamente Tenemos Muchas ganas De trabajar Tan es así Que invitación Que hicimos Para los jóvenes Y adultos Que se incorporaron A nuestro equipo Pues de inmediato Aceptaron Entonces Pues esta es Parte de la planilla Que nos fue amada Así mismo Está nuestro Candidato a diputado Guadalupe Esteman Ríquez Quien lo suple También El señor Ramón Munguía Entonces Este Pues es una fórmula Joven Algunos con un poco De experiencia Pero pues aquí Aquí nos ves echando Duro A todo este Rollo de la política Con muchas ganas De trabajar Y pues No nos cuesta trabajo ¿Verdad? Porque nos encanta Somos imperativos Nos gusta trabajar Andamos de un lado A otro Ahorita terminando De tu entrevista Nos vamos Con los amigos De Copales Y del barrio De La Mora Y pues andamos Visitando Todas las localidades De Minantiquián Casa por casa Presentándonos Dándonos a conocer Muchas personas Ya nos conocen Sin embargo También reconocemos Que muchas personas Todavía no nos conocen Entonces pues aquí Andamos trabajando Tenemos propuestas Bastantes interesantes Propuestas tan Interesantes Que Este Que creo que hasta Nos andan por ahí Pirateando algunas Pero pues aquí Aquí estamos ¿Verdad? Este Vamos a hacer un corte Porque en el tiempo límite Vamos a hacer dos segmentos De ocho minutos El siguiente segmento Vamos a meter de lleno Propuestas Recuerde que usted puede Devertir comentarios En esta página Con todo cariño Y hasta luego Todo muy bien Nuestra gente Radio Plumina Regresamos